Entonces hoy, como es el último programa del año, el de diciembre, hemos decidido hacer algo un poco diferente y para los que nos escuchan desde casa, no sé si lo sabéis, pero el sumo de la endogamia son las tres personas que hay en la tabla que no somos la Alba y yo, porque tanto la Concha Vitoll, como el Cristian, como la Claudia compartecen pis a Madrid. Con lo cual, hoy veremos un bonus track especial de la Green Roomies. ¡Dentro en música! D'això, abans de començar, sí que m'agradaria enviar-li un petó al Pol Frey, que jo no el conec, crec que som l'única persona que no coneix aquí, però la resta que el coneixeu, que forma part de, bueno, seria la quarta habitació de la casa. La colegiata número, colegiata número 18. Que, com que resulta que l'Iñac i jo som uns falsos, perquè al principi del programa vam dir que faríem programes amb gent no coneguda perquè també volíem com ensenyar altres parts de la cultura, però després s'ha vist que som uns venuts i no l'hem pogut convidar per això. Però li prometem que si és rellevant algun dia, curratelo, curratelo, podràs venir al programa. Ets molt rellevant en els nostres cors i t'estimem molt. Això és completament broma, empató al Pol Frey. A més que té un nom més molon d'arreu. I també viene de Playground. Aquí l'única que no viene de Playground soy yo, Concha. Yo vengo a las cac. Con lo que te gusta o te, no eres de lo teo, uno de los modernos. Pues no, soy de fama uno. Vinga, vamos allá. Comencem la primera. Concha, no sé si has entès que tu també entres dintre d'aquesta veritat. Concha también responde. Vale, vale, vale. No t'ho esperaves. No me lo esperaves. Primera pregunta de la Green Roomies. Dels tres, a qui sentiu més follar? Ah, Christian. Oh, uau, vale. Molt ràpid. Dels tres, quin dels tres és el més brut? Jo. Christian. De les t'estàs emportant totes. Però, vamos, o sea, pero es que no sabéis, o sea, té una capacidad de dejar migas, que és que és sobre... Sí, fatal, con eso. Sans eligret. És de migas, amiga. És de migas, sí. És de migas, és de migas. Vale. Bé, ens ha arribat que a la casa hi ha com dos bàndols, en un suena Fiesta Rigoberta Bandini i a l'altra, o que Google pon una alarma a les ocho de la mañana. A quin bàndol esteu cadascun de vosaltres? Jo en Fiesta. Fiesta. Google, alarma, soy la única persona en esa casa que trabaja por el capitalismo. No, pero una cosa, tengo que decir que Christian se ha unido al bando Fiesta últimamente que está por el fiesto porque ha pasado, pues yo no lo sé. Siempre hay un motiu promotor de tot això, ¿eh? De hecho, últimamente me voy yo a dormir y hay una fiesta en casa. Uy. No, pero está pasado. Pero ¿y el ruido nos molesta? Una cosa, una cosa. ¿Com dormiu? No, lo hacemos, hemos llegado como a unos entendimientos en esto. No, tengo que decir que te lo debo. Hay unos respetos ahora. Vale, una cosa, com que estic tenint fomo d'aquest pis, ens prometeu que si Liñac i jo venim a Madrid ens convidareu. Ens convideu. Pero podríem fer un programa des del pis, de esta colegiata 18, ¿no? Vale, em sembla molt bé. Es més, us faig un cocido que em surt molt bé. Ha arribat que fas un cocido molt bo. Teniu el parquet més maco de Madrid, m'encanta el parquet de la vostra pista. Que de fet, parlant de parquets i de pisos de Madrid, ¿cuán pagué Udayuge? Venga. Y quite la millor habitació. Yo tengo la mejor habitació. Vale, Cristian, tú jolín, lo tienes todo. Yo pago 600 pavos por habitación. Pero bueno, claro, ganando 50.000 al año. Pagamos 2.000 en total. En total, sí. Bueno, ahora un poquito más que el IPC ha quemado este año, ¿eh? Y yo sé que vosotras no lo sabéis porque está todo a mi nombre. Es que Chavi coge el móvil en el grupo, pone, este mes tenéis que ingresar 21,54 porque ha subido un poco la luz. Ay, yo también supe que esta persona. Bueno, es que claro. Es productora para todo. Entonces, última pregunta del bonus track Green Roomies. Al milló y al pitjor de a Viura, amb la concha, la clau y al Cristian. Comienza tú. A ver, lo peor de vivir con Claudia es que tiene una capacidad de dejar pañuelos usados por toda la casa. Que tens molts mocs. Asquerosa. Lo mejor de vivir con Claudia es que vivo con mi mejor amiga. Que la quiero mucho. Jolín, qué bonica. Lo peor de vivir con Cristian es que a pesar de ser mi hetero favorito, sigue siendo hetero. Y lo mejor de vivir con Cristian es que es maravilloso y que es una persona brillante con la que vivir. Es todo amor y cariño. Muy bien. Cristian, tu turno. Yo no. Y le quiero mucho. Empieza Claudia, pues va. Sigue Claudia. A ver, pues lo peor de vivir con Cristian es... Bueno, ya las migas no. Pues igual que pone música muy alta en la ducha y a veces me pilla durmiendo. Y también, ah, y también que el Wonderboom, cuando yo voy a la ducha y me quiero poner música, normalmente está conectado a su móvil. Entonces escucho sus audios y tal y tengo que decir, Cristian, desconecta el Bluetooth. Y lo mejor es... Me agraden aquests detalles quotidiens. Sí, sí. Aquests no es que importa. Está claro, está claro. Y lo mejor es que es una persona maravillosa, la que quiero mucho y que es muy gracioso vivir contigo. Es muy gracioso. Qué guay. Y de Xavi, pues lo peor no sabría que decirte porque es que realmente es una persona muy limpia, muy buen amigo, muy... O sea, de verdad es que... No parece que le venga de nuevo. Mira, lo único que podría decir igual es que me siento un poco juzgada cuando estoy de resaca. Bueno, eso es verdad. Eso es absolutamente verdad. Es verdad. Pero es que a ver, si no te juro yo, ¿quién te va a juzgar? Es como, te has pasado una otra cosa. Yo soy aquel. Urdena la teva vida. Y lo mejor, pues ya lo ha dicho él también. Idem es mi mejor amigo y le quiero muchísimo. Venga, va, Cristian, termina tú esta sección no apta para diabéticos. Haz de tero, haz de tero, simplificado. Es que, bueno, lo peor de Xavi es, es verdad, es verdad que cuando haces algo mal, él es la persona que se encarga de... Es jugador, ¿eh? De decírtelo. No tiene ni que decírtelo, te mira y ya está. O sea, eso es un bajón, es bonito, por lo tanto, es cuidados, cuidados un poco jodidos a veces. Y lo mejor es que es súper divertido, o sea, es muy divertido, sí. Y muy limpio también, y Claudia también, es que todo el mundo es muy limpio en la casa, menos yo, ¿verdad? Por el propósito de año nuevo, ya está. Sí, y realmente me siento como muy apoyado por ellos, entonces, tanto por Claudia como por Xavi en diferentes facetas, diferentes conversaciones. Entonces, yo tengo parte de como de todo, ¿no? Como toda mi carrera de este año pasado tiene bastante que ver con cómo yo me siento en la casa y porque me siento muy bien. Vale, o sea, realmente el día que deixo aquest pis em serà como a Friends, o sea, se acabarà una era y tothom plorarà. Sí, no queremos pensar en eso. Es famoso nuestro piso en Madrid, ¿eh? Vale, aumentando el FOMO desde Barcelona para aquel pis que no me en recuerdo el carrer, pero el tornaremos a dir. Sí, colegiata 18 en la latina, para si fuera un suelo a picar, ¿vale? Sí, invitamos a todas las oyentes de Primavera Sound a venir a colegiata 18 cuando lo necesitéis. Mira, esto Xavi es verdad que también lo tiene, que no le gusta... pone vetos a las invitaciones... ¿Traperas en mi casa? Una cosa, una cosa. Yo, eso, segundo a Xavi, poner límites es muy sano. Sí, 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 por supuesto. Traperas, no. Traperas ponen los pies encima del sofá y no me gusta. El límite es el traperas. El límite es las traperas, ¿eh? Cómo ha cambiado todo en los últimos años, dos años, desde la pandemia. Venga, muy bien. Vamos a cerrar la Green Room, la Green Roomies. Habéis respondido muy bien. Esperemos que haya sido un regalito para vosotros esta Navidad venir al estudio las tres juntas. Muchas gracias a Concha y a Vitor para acompañarnos una vez más. Ya queremos que te quedes para siempre. Cuando queráis. Gracias. Tendremos que empezar a pagar billetes. También estaría, ¿eh? Sí, también estaría. También estaría, aunque... Bueno, lo hemos hecho coincidir con otras cosas, ¿no? Desde el momento es todo a la cuenta. Gracias también a la Clàudia y al Cristian por ser aquí. Moltes gracias. Ens ha fet muy felices que vinguéssiu. Un besito al Pol Frey, que segur que ens estàs escoltant. A tu, que ens escoltes desde casa. I va, despedida. Fem la retalia d'agraïments. Laia, bailo, sintonía. Martí, mel, son cartellets. Equip tècnic i no tècnic de Radio Primavera Sauna. Adéu, i a tu, que ens escoltes, també. Adéu, 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 adéu. Bon Nadal! Bon Nadal, és veritat, bon Nadal. Un besito al Pol Frey. Gracias por ver el video.